¿Qué es lo que se pretende con este programa? ¿Qué es lo que se pretende con este programa? ¿Qué es lo que se pretende con este programa? ¿Por qué? Porque formas de trata hay muchas, tenemos que tenerlo bien claro. La explotación sexual es una de ellas, la pornografía ya sea de adultos infantil es otra de ellas, la mendicidad es otra situación, la servidumbre es cualquier otra situación en la cual esta esclavitud del siglo XXI se presenta. Las adopciones ilegales en el cual en la década finales de los 80 y principios de los 90 llegamos a ser el cuarto país en el mundo con más adopciones legales que realmente eran una venta clara de niños acá nos dice lo difícil que es el problema de la trata. Y sin que expliquemos tanto, aquí en la ciudad capital Sandy, en cada semáforo podemos ver la trata de personas en su máxima expresión con esos niños haciendo piruetas, malabares, lavando los windshields, pidiendo dinero. Terrible situación. Y aparte de eso, Julio, como sociedad también necesitamos informarnos porque lo vemos todos los días, pero no hacemos nada. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y hasta qué punto sabemos entonces quiénes sí son víctimas, quiénes no es esta situación? ¿Y por qué a veces lo pasamos desapercibido? Sí, y a veces hacemos, fíjate Sandy, por el puro desconocimiento del cual estás hablando, hacemos las acciones contrarias para poder prevenir o erradicar este delito. ¿Por qué? Lo hemos dicho en varias ocasiones. Usted mira a esos niños que están ahí en los semáforos, ellos no están haciendo lo que estén haciendo pidiendo o lavando o haciendo malabares porque lo quieran hacer. Muchos de ellos son tratados ya sea por sus propios padres o por redes de trata. Entonces, mientras usted de buen corazón le da un quetzal a esos niños, lo que está haciendo es fomentando todavía aún más que sigan surgiendo y sigan persistiendo en este negocio ilegal. Ahora, aquí hay otra situación y esto es muy importante. Qué bueno que estas instituciones, una que es del gobierno Lesbeth, las Naciones Unidas a través de la UNICEF y el Refugio a la Niñez estén haciendo algo. Pero hay una invisibilidad a nivel general en lo social y en lo político por tocar algún tema de estos y hacer políticas reales estatales que prevengan y que combatan el problema de la trata en Guatemala. Vamos con datos, Julio. Con mucho gusto, Sandy. Vamos a ver entonces los primeros datos. El proyecto que estamos hablando tiene como objetivo compartir información y prevenir estos delitos en las áreas rurales del país, donde la gente puede llegar a ser más vulnerable. También, Sandy, se busca que las personas tengan información y conocimiento en materia de derechos y procedimientos para poder defenderse en contra de estos delitos. Las autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, más conocida como Lesbeth, tienen identificadas las áreas donde hay mayor índice de violencia, en este caso de violencia sexual, explotación y trata, en contra de menores sobre todo y de mujeres, que son otro gran grupo vulnerable. Pues me parece adecuado a ver si este proyecto realmente logra constituirse en lo que todos queremos y no cuando se termine el financiamiento muere, que ese es otro gran problema aquí en Guatemala. Exactamente. Y cuando investigamos y tratamos el tema de la trata, las estimaciones, son solo estimaciones mundiales, nos dicen que hay alrededor de 25. 27 millones de personas, 27 millones de personas, pueden ser muchísimas más, pero ya 27 millones de personas es demasiado, que están sometidas a la esclavitud del siglo XXI, conocida como la trata de personas. La esclavitud moderna. Así es. Que existe, que existe de diferentes formas y de las cuales también se llegan de diferentes maneras. Atraer a una persona para explotarla sexualmente, agredirla, ya se convierte de verdad en, bueno, fuente de diversas estrategias que se utilizan también. Son varias personas que a veces ni siquiera te pasa por la mente de que se está pasando eso. Exacto. Hemos visto cómo personas se acercan a niños, por ejemplo, entrenadores de fútbol. Sí, por ejemplo. Hemos visto casos de estos. En el tema religioso, en ocasiones también. En el tema escolar religioso, hay que decirlo. En el tema escolar, exactamente. Hay que decirlo, sí. Entonces, al final te crea cierta desconfianza a nivel general. Claro, claro, porque hay un abuso por la vulnerabilidad propia de los menores de edad, a los cuales generalmente se les amenaza. Si tú dices lo que está pasando acá, pues van a morir tus hermanitos, van a morir tu papá y tu mamá. Y otra de las cosas importantes, y por eso es bueno que esto se transforme fuera de un programa, en parte de ese pensum de estudio renovado que algún día queremos en Guatemala, el hecho de que muchas veces las personas que usan esta situación de la explotación sexual infantil son los propios familiares, el círculo cercano del niño es el que lo mantiene en esa opresión. Ahí la situación ya se vuelve más complicada. Totalmente. Yo también en este punto, cuando hablábamos del proyecto que es de poder entonces empoderar, informar a la población y a los sectores vulnerables, no sé cómo por medio del Ministerio de Educación no se mantienen programas como estos, constantes y permanentes, donde no solamente se le capacite y se le den mensajes de acorde a la edad a los niños sobre temas como estos, sino que también se capacite al maestro para poder identificar casos, para saber qué hacer, cómo tratarlos, y cómo ellos, que son los que son encargados del salón, son encargados del grado, pueden estar entonces constantemente tratando el tema para que al final los niños también y los adolescentes tengan la información oportuna y puedan identificar entonces cuando se encuentran en peligro. La capacitación en temas tan importantes como este, que sea conjunta, que sea continua y que sea permanente, es parte del éxito. A ver, otra de las cosas que hemos dicho y ahora vamos a hacerlo de una manera más concreta, es que es necesario en algún momento, y por favor aquí, esto es para las autoridades educativas, que el tema de esa currícula nacional base cambie, el tema de la trata tiene que tocarse desde los pequeñitos hasta la universidad, como realmente debe de hacerse, pero esto también debe pasar por otras situaciones. Hay instituciones que también tienen que estar inmersas en esto, y ya lo decías hace un momento, aquí hay que involucrar a las iglesias, aquí hay que involucrar a otros sectores sociales. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un esfuerzo nacional. Así como en el tema de la trata debe cambiar la currícula nacional base, es así también en educación como la que ya hemos hablado de la seguridad vial y otras cosas que no van a este momento y que no voy a traer a colación. Pero, por eso este proyecto, que puede parecer pequeño, resulta tan importante en un país donde se carece de esa información. Ahora, las campañas aquí también tienen que ser un poquito más masivas, es decir, llegar a través de las radios comunitarias, llegar en el idioma de las personas, y poder ser eficaces, porque de lo contrario también sería solo una llamarada de TUSA que se apagará rápido. Para ir concluyendo, vamos con unos datos finales. Ah, claro que sí, Sandy, vamos a ver esos datos finales, por favor. Este proyecto cuenta con el apoyo del Refugio a la Niñez, el Ministerio de Gobernación, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, entre 14 y 18 niñas y niños y adolescentes sufren daños físicos y psicológicos diariamente. Las estadísticas muestran que durante el confinamiento el número de evaluaciones disminuyó, sin embargo, al levantarse las restricciones nuevamente los números se elevaron. Bueno, Sandy, ¿cuál sería la reflexión final sobre este tema tan importante? Proyectos como estos se tienen que replicar. Hay muchas instituciones que velan por los derechos de la niñez, adolescencia, mujeres, y distintos puntos y sectores que son vulnerables a este tipo de situaciones sociales, problemas sociales. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo pueden unificar esos esfuerzos por poder trasladar entonces proyectos, megaproyectos que puedan ser sostenibles y que puedan entonces trascender gobiernos, se puedan ir reforzando? Eso es lo que se necesita. Ojalá que se sigan entonces aumentando y que se reciba más ayuda para realizar proyectos como estos, para poder empoderar así a la población, ayudarles a hacer antes una situación donde una persona que esté pasando también sea víctima de trata de personas, por ejemplo, que sea rescatada, atendida, y el seguimiento, el acompañamiento que se le dé desde el punto de vista psicológico y social. Así que eso es lo que necesitamos y ojalá que se pueda dar. Bueno, pues con esa reflexión nosotros terminamos como gran conclusión, pero terminamos el análisis porque la parte de la información es la que viene a continuación. No cambie, somos a la medida.